Hola, hay muchas personas que generalmente me preguntan en la calle ¿Tus padres están de acuerdo con que tú hagas videos? ¿Qué piensa tu familia de tus videos? ¿Alguna vez te han regañado por algo que subiste a YouTube? ¿Y quieren saber la verdad? Bueno, la verdad es que sí. Mis padres saben que soy YouTuber. Mis padres ven cada uno de los videos que subo a YouTube. E incluso comentan si les gusta o no el video, si puedo o no mejorarlo. A veces mis padres se convierten en mis primeros fans y mis primeros críticos. Lo cual está bien porque siento apoyo de su parte y eso me significa que no estoy solo. Pero me he dado cuenta de que muchas personas no tienen el apoyo de sus padres en YouTube. Y por eso mismo decidí hacer este video. Así que por eso hoy les traigo 5 posibles razones por las cuales tus padres no te apoyan en tu decisión de hacer videos en YouTube. Así que, ¡que venga el intro! Así que comencemos. La primera posible razón por la cual tus padres no te apoyan en YouTube puede ser... Tu contenido. Sí. Sí, yo sé que hay muchos tipos de contenido en YouTube y eso es lo que hace a esta red social tan rica. Pero puede que tus padres sencillamente no entiendan tu contenido. No entiendan lo que quieras hacer o no entiendan por qué lo haces. O sencillamente tu contenido no les favorece o no les gusta por alguna otra razón. Puede que tu contenido sea incluso inmoral o que hables de algunas cosas que no les gusten a ellos. Y por eso puede ser que tus padres no te apoyen en YouTube. Y esto puede ser por dos razones. Una, que tu contenido realmente sea inmoral y sin propósito y solamente para insultar a otras personas. O dos, que sencillamente no les guste tu contenido porque no les guste que suba videos de internet. Y si es la última razón es un poquito difícil de acomodar. Pero después hablamos de ello. Mi recomendación es que trate siempre de hacer un contenido que sea más o menos estándar a los valores que ellos te han enseñado siempre en tu casa. Si tú siempre estás promoviendo las cosas que tus padres te enseñaron en tu casa y lo haces así sea por internet. No creo que haya ningún problema a que a ellos les guste lo que empieces a hacer. Recuerden que este conteo es solamente para gusto al padre, para las personas es otra cosa. Dos, el lenguaje que utilizas en tus videos. Y aquí muchos me pueden decir de que, oye, no, a mí me gusta decir groserías en internet. O alguna de esas cosas de que, YouTube es libre, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y la verdad es que sí, YouTube es bastante libre en este sentido. Y eso nos da a nosotros tener más responsabilidad en lo que nos toca hacer. Porque a nuestro contenido puede llegar cualquier tipo de personas. Sean niños, sean personas cristianas. Y la verdad es muy difícil que les guste tu contenido o que les des un buen mensaje. Cuando lo único de lo que sale de tu boca son sapos y culebras. Además, no creo que a una madre le guste que estemos viendo a su hijo hablando y hablando y hablando. Y de 20 palabras que dice, 24 son groserías. Así que tienen que cuidar mucho el lenguaje. Si no, pasará más o menos así. Ah, ya subí un nuevo video. Si quiere, lo ve. Ay, claro, hijo. Ya lo voy a ver. Ay, vamos a ver el video de mi hijo. Ay, seguro subí algo bien bello. Ay, vamos a ver. Mami, ya te estaba viendo y tienes todo bueno. Así que dime cómo hacemos pa' meter este... Además, un amigo me dijo una vez que si para hacer reír tienes que decir muchas groserías, no sirves como comediante. Déjame decírtelo. Porque lo único que estás haciendo es que la gente se ría de las vulgaridades y no de lo inteligente que puede ser el chiste. Y además, la Biblia no dice que de la abundancia del corazón habla de la boca y si de tu boca salen solo... Eh, ¿no es más o menos lo que hay en tu corazón? Número 3. La seriedad que le pongas a esto. Y esto no solo se aplica en un hábito YouTube. Esto aplica generalmente a cualquier cosa que tú quieras hacer o cualquier cosa que quieras emprender, en los cuales generalmente tus padres no te apoyen mucho. Si tú no te tomas en serio lo que estás haciendo, ¿quién lo tomará en serio? Primero empieza a tomarte en serio tú, tus contenidos, tus videos, tus cosas, y luego empezarán a tomarte en serio las demás personas. Además verán que no solamente tu contenido es bueno, porque si le pones empeño, si le pones dedicación será bueno, sino que la gente empezará a ver de que lo que tú estás haciendo es de verdad para entretenerlo, de verdad te gusta lo que estás haciendo, y cuando la gente ve que a alguien le gusta lo que está haciendo lo empieza a apoyar. La gente empezará a tomarte en serio cuando tú te tomes en serio a ti mismo, cuando empieces a ser dedicado en todas las cosas que te gustan, cuando te empieces a tomar en serio lo que te gusta, lo que de verdad quieres hacer, en ese momento la gente te empezará a apoyar, no solamente tus padres, sino muchas otras personas. Número 4. No los involucras. Involúcralos. Puede que tus padres no sepan nada de video, nada de edición, y sean unos viejitos rucos, pero si tú les preguntas, Papá, ¿te gusta mi video? Papá, mira, subí un video, ¿te gustaría checarlo a ver qué tal te parece? O, papá, no tengo ideas para un video nuevo, ¿qué te gustaría hacer a ti? O, papá, mira esta imagen que hice en Photoshop, ¿te gusta? O, papá, mira la nueva intro que hice, ¿te gustaría? Si empiezas a pedirle opiniones o empiezas a involucrarlo, sencillamente ellos empezarán a apoyarte, porque la razón por la cual muchos padres no apoyan a sus hijos en YouTube es porque sencillamente ellos no saben lo que están haciendo. Si tú no involucras a tus padres, ellos nunca sabrán qué es lo que estás haciendo y si lo que estás haciendo de verdad te gusta. Si empiezas a involucrarlos, a preguntarles, a hacerles tipos de cosas, ellos empezarán a ver que eso es lo que te gusta y puede que incluso les empiece a llamar la atención a ellos y les empiece a gustar también. Así que recuerda tratar de involucrar a tus padres, a tus representantes o responsables en lo que estés haciendo. Eso es siempre, Juan. La quinta, y generalmente la más frecuente en todo, no solo en YouTube, es que probablemente tengan miedo de que fracases. Los padres siempre quieren lo mejor para nosotros y nunca les gustaría vernos fracasar. Por eso, sencillamente, cuando queremos emprender algunas cosas que pueden ser riesgosas, dícese, YouTube, la música, el deporte, no sé, cualquier otra cosa, a ellos les parece bastante riesgoso. Y no es mentira que YouTube tiene sus riesgos. No todo el mundo triunfa en este tipo de medios. Pero si a ti te gusta, seguramente lograrás hacerte un lugar en toda esta plataforma. Sencillamente a tus padres les gustaría que fueras algo más convencional. Probablemente les gustaría que fueras ingeniero, o administrador, o informático, o contador, o economista. Pero si es a ti lo que te gusta, recuerda siempre luchar por ello. Y tienes que hacerle ver a tus padres de que esto es rentable, de que esto es posible, de que lo que estás haciendo no solamente lo estás haciendo por hobby, sino que lo quieres hacer. Tienes que hacerle sentir seguros, de que a pesar de que sí, es verdad, puedes fallar, pero ese fallo te ayudará a seguir adelante y lo que quieres lo vas a conseguir en algún momento con dedicación y con trabajo duro. ¡Bonus! Sí, les traigo un bonus porque ellos son muy buenos. Chicos, si sus padres no los apoyan en esto, y ya aplicaron todas las últimas recomendaciones, los últimos consejos, mi último consejo es que no se desanime. A pesar de que este video puede tratar de que, si tus padres no te apoyan, debes hacerlo y X cosas. La verdad, si tus padres no te apoyan, y esto es de verdad lo que tú quieres empezar a hacer, y esto es de verdad lo que te gusta, no te debes desanimar. Sé que Dios estará contigo para ayudarte a cumplir todas esas metas, todos esos sueños que tienes en tu corazón. Bien sea YouTube, bien sea el canto, bien sea la música, bien sea el deporte, el fútbol, el béisbol, bien sea la danza, bien sea cualquier sueño que tengas en tu corazón, Él te ayudará a cumplirlo. Y si es realmente lo que te apasiona, si es realmente lo que a ti te gusta, si es realmente lo que serás en un futuro, Él te ayudará. Pues dice la Biblia que si aunque padre y madre te dejarán, Él nunca te dejará. ¡Ay, me salió un beso! Recuerda trabajar siempre en lo que te gusta, trabaja con pasión, trabaja con ánimo, trabaja con esmero, para que en algún día puedas lograr todos esos sueños que tienes en tu corazón. Y si trabajas duro, la vida te recompensará. Dentro del menor tiempo que tú esperes, esos sueños empezarán a cumplirse. Pero recuerda que tienes que empezar a trabajar ahora en base a ellos, porque la fe, si no, eres muerta. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a Cenazi, recuerda darle like, compartir el video con todos tus amigos, para que todos empiecen a ver por qué rayos sus padres no los apoyan en YouTube. Recuerda ver mis videos, tengo una sección que se llama Just Hear Me, aquí deja un videito. El último video que hice fue un poema que escribí sobre la situación de Venezuela, así que escúchenlo, creo que me quedó bonito. O eso me ha dicho. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, aquí abajo estarán apareciendo con una pleca bien bonita. Sí, ¿verdad? Ay, mírame a este chiquitico. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Que Dios les bendiga. Chao. Rápidamente quiero mandar un saludo a todos los que comentaron mi publicación en Facebook, donde les dije que comentaran una frase de película. Vamos a ver, primero comentó el señor Leonardo Chirinos, con su... ¡Ay, caracoles servidos! Que no sé de qué película es. Hablando de Leonardo Chirinos, pueden suscribirse a su canal Demasiada Ficción. Hago esto porque de verdad me gustan sus videos y me encantaría que se pasaran por su canal y dijeran que vienen de parte del Next. ¡Sigamos! Un saludo para Joangel Hernández, que comentó... Ok, ok. De Bajo la misma estrella. De Boracisneros, con su típico... ¡Que le corten la cabeza! De Alicia en el País de las Maravillas. Un saludo para Ronald Andrés Aranguren, que comentó... Mi mamá decía... Que la vida era como una caja de bundones. Nunca sabías que te ibas a encontrar. Por eso como... Un saludo para Brandon La Cruz, que comentó... ¡Autobots! ¡Rollouts! De Transformers, obviamente. Un saludo para mi amiga Daniela Geddes, que comentó... El límite de un hombre excede su imaginación. Un saludo para Kathy Granado, que comentó... Uno quería prepararme para enfrentar la vida. Y otro me enseñó a enfrentar la vida sin estar preparados. No se aceptan de evolución. Un saludo para Radamesa Costa, que comentó... El poder de un Jedi fluye de la Forza. De Star Wars. Un saludo para David Rosado, también se pueden suscribir a su canal, que comentó... Nada, porque no se le vino nada a la mente. Pero igual, un saludo. Un saludo para William Morales, que comentó... Yo soy tu padre. ¡No! Un saludo para Carlos Abreu, que comentó... Mientras más cerca estés, menos podrás perder. Los ilusionistas. Y el último saludo es para mi amigo, Angelo López, que comentó... Desde toda la vida siempre quise ser un gato. Scott Pellas de Martin Scorsese. Así que, si quieres un saludo, solo comenta algunas frases de película en este video, aquí abajito, y te estaré saludando en el próximo video. Así que, espero que comentes para que puedas ser saludado en próximos videos. Nos vemos luego. Hasta la próxima.